Se ve, pero no se come, ni se huele ni se toca. Esto es un plato virtual que prepara un mini chef. Explica a los clientes el paso a paso del menú y una vez que está listo, ahora sí toca probarlo de verdad. Es la curiosa propuesta de un restaurante en Tenerife. Es un espectáculo virtual que acompaña a los clientes durante toda la comida. Mientras en la cocina real preparan el plato, en la mesa la gente no se aburre. Un pequeño cocinero animado nos prepara la ensalada. Justo cuando la tiene lista, aparece de verdad en nuestra mesa. La verdad es una experiencia única. Aquí el festín empieza con la vista sobre el mantel. De primero el show, de segundo la comida. Sobre todo muy original. Lo que le cuesta llevar hasta el plato la langosta en realidad virtual. Y lo poco que le cuesta después comérsela real. Además está buenísimo. Así es como surge la magia. Es un efecto guau, ¿no? Ya sorprenden por todo el mundo. Con menús que entran por los ojos. Un restaurante diferente para saborear en todas las dimensiones.